¿Qué es el libro Joseph Beuys? Este capítulo lo vamos a dividir en tres lecturas. Hemos hecho la primera lectura y estamos ahora ya iniciando entonces la segunda lectura, en este caso de este capítulo número 11. Este capítulo número 11 que lleva en este caso por título El Político, la Universidad Libre Internacional. O sea, dos temas muy importantes en el ámbito de toda la trayectoria y todo lo que hace a Joseph Beuys, a su obrar, a su vida. Un Joseph Beuys, bueno, muy dedicado, como hemos visto en esta biografía desde el comienzo, a llevar adelante una ideología que como causa, él está siempre promulgando, está trabajando para que se pueda dar, para que puedan realizarse algunas, para que puedan realizarse algunas acciones concretas en torno, específicamente dicho esto, a una intención de Beuys de generar en el ser humano un bienestar mayor, un bienestar común, que, bueno, él ve relacionado, muy relacionado con el arte, ¿no? Básicamente lo que Beuys dice es que para poder mejorar la sociedad hay que hacer eje en el arte como manera de entender que la mejora de la sociedad, ¿no? La mejora de todo lo que hace a lo social está en relación a más creatividad y no a mayores recursos, ¿no? Los recursos pueden ser más o menos y, bueno, eso depende de otras cuestiones que Beuys, bueno, de a poco también va a ir empezando a tratar, en este capítulo lo vamos a ir viendo, pero él no hace foco ahí, en su doctrina principal, sino que lo que dice es, bueno, la sociedad se cambia para mejor, para mejorarla, para que sea más justa, para que las personas tengan más derechos y que eso se respete y haya más libertades, etcétera, etcétera, etcétera. A esto se lo logra con mayor creatividad. Para ello hay que formar a los seres humanos, él habla específicamente de moldearlos, ¿no? Como una plástica dirigida, digamos, ¿no? A poder constituir seres humanos que puedan vivir a partir de ser creativos, una vida en cualquier disciplina o en cualquier área de trabajo, ¿no? Social que siempre esté girando alrededor del arte como filosofía o como por lo menos una noción de posible herramienta de bienestar. Boyce ha estado trabajando en esto desde el comienzo de su vida, incluso desde niño, hemos venido viendo, ¿no? En esta bibliografía, en esta, perdón, biografía. Todo lo que está a Kelhouse, el autor, nos ha ido contando de un Boyce niño, de un Boyce joven, adolescente y de un Boyce de la primera edad adulta que ha estado absolutamente interesado, por supuesto, en cada época de distintas maneras y con distintas intensidades, pero siempre interesado en las mismas cuestiones, siempre interesado en la misma búsqueda, siempre interesado en los mismos ideales y que, bueno, en este caso estamos ya viendo en un Boyce maduro, específicamente en este capítulo, este capítulo del político y de la universidad libre, capítulo dedicado a tratar estos dos temas que, de alguna manera, bueno, son también un conjunto, ¿no? Es un conjunto que está constituido o está formado o tiene dentro a estos dos temas, ¿no?, entre otros, entre otros, por supuesto, aquí vamos a ver específicamente esta vez estos dos temas en conjunto, ¿no?, insisto, este conjunto del Boyce ya político activo, ¿no?, un político partidario, un político que, bueno, va a tomar acciones, ¿no?, concretas en torno a la constitución de instituciones o marcos o contextos o contenedores institucionales para llevar a cabo sus ideas, para poder lograr, de alguna forma, reclutar adeptos, reclutar o poder empezar a trabajar con otras personas que comparten con él estos mismos principios, estas mismas ideologías, estas mismas necesidades y sus modos posibles de llevar a cabo, ¿no?, este mayor bienestar del ser humano, un Boyce que, bueno, viene, ¿no?, de un, lo hemos visto en capítulos anteriores, de haber estado en distintas situaciones, ¿no?, de la guerra y luego de la guerra en una fuerte depresión y luego de la fuerte depresión en una inserción sobre el mundo del arte, específicamente, en primer lugar, sobre el mundo del arte más relativo a las exposiciones, a la producción de obra, a la venta de obra, a la obra por encargo y al asesoramiento, por ejemplo, de los hermanos Van der Grinten, que iniciaban su vida como coleccionistas y también a un Boyce, bueno, dedicado a la academia como profesor y dentro de esa instancia de profesor, un Boyce dedicado también a un activismo político de, digamos, por supuesto, partidario dentro de la academia en pos de más derecho para los alumnos, en relación, por ejemplo, a todos los límites que la academia tenía para decupos, para ingresos, aspirantes a estudiar en la Escuela de Artes de la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf o para distintos tipos de derechos, ¿no?, que Boyce consideraba, bueno, había que revisar, había que poner sobre la mesa para volver a discutir y sobre todo para avanzar en reformas. Recordemos que Boyce es un reformista, es un progresista y que en ese caso, digamos, en torno a la humanidad, en torno, perdón, a la modernidad, también podemos decir que es un humanista, ¿no? Un humanista que muchas veces es utópico, es teórico y, pero muchas veces también, ¿no?, tal vez las más de las veces pone en práctica todo esto que, bueno, a veces llega a resultados concretos, ¿no?, en el cambio social que él pretende y otras veces esto queda en prácticas experimentales que se resuelven finalmente nuevamente como teoría, ¿no? O sea, vuelve eso a la teoría en modo de análisis y en modo, en todo caso, de revisión acerca de una práctica que fue experimental. En este capítulo, bueno, estamos viendo un poco lo que Boyce está planteando, ¿no?, en torno a estas dos ideas específicamente, o estas dos nociones generales, ¿no?, que son la de Boyce el político y la de la universidad libre, que como venimos diciendo también, esto se da en simultáneo, no se da de manera lineal, digamos, una cosa después de la otra, con, por ejemplo, Boyce el profesor o el despido de Boyce, ¿no?, todas cosas que hemos venido viendo anteriormente en capítulos que, bueno, nos ha ido contando, ¿no?, aquí Stakelhaus de esa manera, ¿no?, de manera así concreta, en un compendio de capítulo, ¿no?, nos ha ido contando acerca específicamente de Boyce el profesor o esto de su despido de la academia, bueno, todo esto que vamos a ver en este capítulo que ya estamos leyendo, ¿no?, que ya leímos en el primer audio, ¿no?, referido a este capítulo 11, son cosas que están pasando simultáneamente a estos dos capítulos anteriores, son situaciones, vivencias, obrares, exposiciones, escándalos, posibilidades, proyectos, etcétera, 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 que están pasando en simultáneo, ¿no? Como también lo hemos venido explicando un poco, ¿no?, desde un punto de vista, desde mi punto de vista, esta biografía está estructurada de un modo troncal, digamos, en los primeros capítulos, o sea, es una especie de tronco único, ¿no?, que se va dando secuencial de una cosa que aparece después de la otra, en tiempo y forma, digamos, o sea, posibilitando incluso, también lo hemos dicho en otros capítulos, posibilitando incluso una revisión de manera retrospectiva, en la que, bueno, en ese tronco, digamos, ¿no?, podemos descubrir cuál es la personalidad de Boyce, pudimos descubrir cuáles son sus intereses y pudimos ver en una secuencia, ¿no?, de sucesos en su vida, de dónde aparecen algunas de sus posiciones más radicales, de sus posiciones más fuertes, incluso, diría yo, de sus posiciones más contundentes a la hora, por ejemplo, de este tipo de cuestiones, como por ejemplo Boyce el Político o de la Universidad Libre, el proyecto, ¿no?, de la Universidad Libre. Vemos que en esto, ¿no?, en esta sucesión de circunstancias, digamos, de su vida, hemos ido descubriendo, entonces, cómo es Boyce y por qué él, de dónde ha sacado todo esto, ¿no?, de dónde ha sacado estas ideas, de dónde provienen, y que esas ideas no son más de, más de diez, decimos, ¿no?, estoy diciéndolo así, de una manera más figurada, ¿no?, de una forma, incluso, si se quiere, como para poder guiarnos, ¿no?, en torno a que no son muchas las ideas que Boyce trabaja. Boyce trabaja con unas cuantas ideas, una decena de ideas, y a esas ideas las ha ido obteniendo a partir de toda la experiencia de su vida, que nos ha quedado en claro en los primeros capítulos, ¿no? Nos ha quedado claro también que Boyce es un obstinado, que Boyce es una persona que no va a declinar en torno a la búsqueda, a la lucha por llevar a cabo todo esto que él piensa es bueno para la humanidad, y que en ese sentido se obsesiona y no mide consecuencias, ¿no?, ni para muchos de los que están a su alrededor y específicamente tampoco para él, ¿no? A su vez, también vemos que Boyce es un gran estratega que tiene una capacidad absoluta de ver el mapa general y total de la situación y de poder ver eso como un tablero de juego donde sabe que él es una de las piezas importantes y que también a su vez él es uno de los jugadores importantes, ¿no? Esta especie de situación complementaria constante en la que él es pieza y también jugador, ¿no? El personaje y el ser humano. Esta idea que Boyce también va constantemente alimentando de una manera muy mítica, ¿no? Y que, bueno, termina siendo en esta biografía también una especie de halo mítico, ¿no? De cierto misterio en algunas ligaduras de eso, ¿no? Que era el Boyce ser humano y el Boyce personaje y hasta dónde llegaba uno, hasta desde dónde empezaba el otro o si eran absolutamente la misma cosa o si había una simultaneidad según el caso, etcétera, ¿no? Bueno, hemos estado viendo varias cuestiones que nos van dejando en claro que es importante tener en cuenta que en Boyce el personaje y el ser humano son dos cuestiones que hacen a una problemática que hay que seguir muy de cerca, ¿no? En cada una de las cosas que estamos leyendo para poder ir estableciendo esta idea de obrar, ¿no? Que tiene que ver con una vida vivida a partir de las herramientas del arte que se expone como obra y que a partir de esa exposición termina traduciéndose en arte, ¿no? O sea, termina definiéndose como tal, ¿no? Esta biografía en ese sentido entonces es una biografía muy fuerte que es una de las primeras biografías que aparecen una vez Boyce muere al año siguiente aparece esta biografía donde, bueno, logra, ¿no? Por primera vez de una manera muy contundente establecer esa cuestión de obrar, ¿no? De la vida de Boyce llevada como muestra al arte y a partir de eso transformada en obra, ¿no? Transformada en arte En ese sentido, bueno después de ver este tronco, ¿no? Donde hemos definido a Boyce en un montón de aspectos que son muy de base para poder comprender sus acciones futuras sus obrares, futuros, ¿no? Cuando ya empieza a estar en la edad adulta cuando sale, por ejemplo, ¿no? Cuando termina la guerra y cuando sale de atravesar su depresión, digamos, postraumática, ¿no? De haber participado en la Segunda Guerra Mundial siendo parte, por obligación, ¿no? Siempre cabe aclarar eso, ¿no? Como un servicio militar obligatorio de las fuerzas hitlerianas Boyce, luego de eso empieza a ramificarse, ¿no? Empieza este tronco a transformarse en una especie de copa de árbol, ¿no? Entre tronco y copa en un gran árbol en el que en esta copa de árbol tenemos muchas ramas que van se empiezan a dirigir con distintos sentidos desde el mismo tronco hacia distintos lugares, ¿no? A su vez se cruzan entre sí muchas veces algunas son más fuertes otras son más débiles unas son más duraderas y tienen más extensión en el tiempo otras son un poco más cortas y se definen en un par de años, ¿no? y ahí quedan pero vamos viendo que esto se empieza a dar en simultáneo esto es lo importante para entender en este capítulo, ¿no? para seguir teniendo muy en cuenta que la autora hace mucho hincapié en las fechas en los años por lo menos, ¿no? es lo que tenemos que tener en cuenta siempre pensar bueno, si hablamos del año 1972 por ejemplo, bueno qué estaba pasando en 1972 con Boyce el profesor con Boyce el asesor de los hermanos Van der Grinten con Boyce en torno ya a esta idea del despido, ¿no? en torno a sus escándalos a sus diversas a sus diversos intentos, ¿no? muchos y muy diversos intentos de cambiar algunas cuestiones dentro de la academia etcétera, ¿no? un Boyce que está haciendo muchas cosas ya todas simultáneamente y acá en este capítulo empezamos a ver algunas de las que han nombrado que han quedado nombradas en capítulos anteriores como por ejemplo su participación en la documenta 5 de Kassel exposición internacional mundialmente reconocida sobre todo en ese momento, ¿no? por primera vez con una gran jerarquía, ¿no? en el mundo del arte en el mundo del arte internacional occidental una documenta en la que Boyce fue protagonista diría yo que uno de los protagonistas más fuertes el gran anfitrión, ¿no? el gran alemán que en Kassel esta ciudad alemana anfitriona en esta documenta con una propuesta absolutamente extraña para la época incluso, ¿no? algo que no era fácilmente digerible porque no tenía ninguno no cumplía casi con ninguno de los parámetros de lo que podemos entender en ese momento se podía entender como obra para una exposición, ¿no? lo que Boyce hace es abrir una oficina una oficina de discusión política de discusión ciudadana acerca de problemáticas que acontecen en torno a esta idea que él tiene de renovación de la cultura en torno a la educación a poder formar a poder moldear a las nuevas generaciones a partir de un eje que es el arte y en ese sentido poder mejorar todas las circunstancias en las que se da la vida la documenta de Kassel dura 100 días es una exposición internacional que dura 100 días hasta incluso hoy hasta la actualidad las documentas siempre duran 100 días por lo menos en la documenta 5 ya era así y en esta documenta 5 Boyce estuvo los 100 días en esta oficina que ha puesto dentro de la exposición de Kassel dentro del ámbito de exposición de arte como un espacio de arte un espacio de arte donde se da un tipo de arte todavía muy extraño en épocas ya de arte conceptual de arte minimalista y de distintos tipos de arte que resultaba muy extraño pero esto resulta aún más extraño muy relacionado por supuesto con Fluxus de quien Boyce ha sido uno de los grandes representantes muy relacionado con otras movidas del arte como el situacionismo francés y demás pero no obstante muy extraño para esta documenta un Boyce que insisto anfitrión o sea es el gran representante del arte contemporáneo de ese momento alemán y que lleva algo que no es exclusivo para la documenta sino es algo que él venía haciendo esto es lo que hemos estado leyendo aquí en este capítulo es algo que él venía haciendo que es una experiencia que él venía realizando y que se trata de una oficina que busca discutir acerca de ciertos asuntos en torno a la idea de partidos de partidos políticos y de las maneras digamos que estos partidos tienen para gobernar y para administrar los entre otras cosas los recursos de los ciudadanos los recursos de un país etcétera Boyce está discutiendo acerca también de la idea de democracia y está discutiendo acerca de la idea de ciudadanos también está discutiendo políticamente además acerca de ciertas nociones en torno a lo social al socialismo a lo social socialista podríamos decirlo así y también a ciertos bordes que venimos viendo pasa de eso hacia el comunismo pero siempre de manera teórica esto lo aclaramos constantemente porque esta noción que por momentos Boyce tiene traspasando los límites del socialismo y llegando a tocar algunas cuestiones que hacen al comunismo siempre son de manera teórica del comunismo teórico y no del comunismo que en ese momento por ejemplo estaba ocurriendo como sistema regente en la Unión Soviética para Boyce es muy importante poder establecer esto dentro de la discusión con la comunidad Boyce quiere discutir con alumnos quiere discutir con artistas pero quiere discutir también con la comunidad en general y a esto lo viene demostrando de muchas maneras en muchas instancias que lo llevan por ejemplo entre otras cosas lo vimos en el capítulo anterior y lo hemos visto en realidad en capítulos anteriores de cómo se va armando y cómo llega el desenlace de que por ejemplo lo despiden lo sacan de la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf en su calidad de profesor lo despiden como profesor y si bien después esto tiene una remoción la justicia se expide años después diciendo que fue un error haberlo despedido no vuelven a posibilitarle entrar en la Academia de Düsseldorf a dar clases que era lo que él quería luego de todo esto bueno luego digamos de todo esto hay otro Boyce que es el que vamos a ver aquí ahora en esta segunda parte un poco ya referido a ciertas cuestiones que van a ir pasando simultáneamente y en el inmediato posterior de este despido y que hasta ahora en este capítulo hemos visto lo que estaba pasando antes todavía o sea esto que hemos visto en este capítulo está pasando antes de la documenta de Casse y de la documenta 5 y durante ya que empiezan los preparativos y los primeros días de la documenta ahora vamos a ver lo que pasa en ese en ese tiempo ya de la documenta y lo que que es el tiempo en el que ya se prepara una ofensiva nuevamente ¿no? de parte de Boyce y sus los aspirantes a ingresar a la a la academia de Casse que han sido rechazados ¿no? por un ingreso que tiene un cupo ¿no? y también sus estudiantes y otras personas que lo van a acompañar en una segunda toma de la secretaría de la academia de Düsseldorf para presionar al estado y también por supuesto a la academia primeramente ¿no? pero al estado y al ministerio que rige digamos las decisiones en torno a quien entra o cual es el cupo ¿no? de ingresantes a la academia para que bueno permitan que ingresen más alumnos o que por lo menos le permitan a él algo que dice ¿no? con mucha mucha contundencia que es el derecho a dar clases el derecho a enseñar y que permita a los alumnos tener digamos hacer hacerse posible el derecho de aprender ¿no? si alguien quiere aprender y alguien quiere enseñar el estado debería contemplar eso como posibilidad esto lo lleva a Bois que lo despidan ¿no? en un escándalo absoluto que termina en una especie de entre otras cosas ¿no? entre otras cosas aquí vamos a ver cuáles son esas otras cosas hasta ahora hemos visto que esto termina entre otras cosas en una en una acción de Bois como arte y también en un comunicado finalmente años posteriores de la justicia diciendo que sí que esto no fue una toma de una de una persona ¿no? que estaba haciendo esto de manera común esto no era un acto de delincuencia común porque esto estaba penado por la ley sino que esto se trató de arte ¿no? y eso bueno queda claro ¿no? en lo que Bois hace por ejemplo con una de las fotos que saca la prensa en el momento en que le es retirado con todos sus seguidores digamos con todo su grupo digamos con quienes habían tomado la secretaría y esa foto él la transforma en un múltiple es decir en una obra de producción múltiple que se puede multiplicar esa fotografía en un número infinito de copias y que él escribe ¿no? de manera manuscrita un título ¿no? o una frase que lleva esta foto por detrás en algunos casos también está al frente depende de la versión digamos hay una infinita cantidad de estas fotografías dando vueltas en las que él escribe de manera manuscrita la democracia es divertida y a esto ¿no? por supuesto firmado por él lo transforma en arte en un entorno a una especie de socarronería sobre lo ocurrido ¿no? eso en el capítulo anterior queda un poco visto todavía en torno a Boyce el gran artista internacional que dentro de la documenta 5 ha tenido un éxito rotundo y que se ha empoderado ¿no? para poder hacer una toma escandalosa ¿no? y espectacular de la secretaría de la academia de Düsseldorf que termina en un hecho no menos espectacular que es un doble cordón policial para poder sacarlos ¿no? a él y a sus seguidores o a él y al grupo ¿no? de estas personas que habían tomado la secretaría y que es donde se toma esta fotografía ¿no? esto se ve un poco superficialmente podemos decir entre comillas sobre esta cuestión ¿no? como de un Boyce empoderado avalado por el mundo internacional del arte para que estas acciones terminen en este tipo de objetos ¿no? como esta fotografía manuscrita firmada que circula por el mundo del arte comercial ¿no? se vende dentro del mundo del arte como obra ¿no? como obra de Joseph Beuys y en este capítulo ahora estamos viendo que esto no es tan así ¿no? que esto venía de larga data que venía de otra organización que venía de otro lugar y que esto además venía siendo parte de una de una instalación política ¿no? de un establecimiento político de Boyce de manera urbana en la ciudad en la zona en el en todo un área digamos de influencia que bueno hacía por supuesto de esto algo muy importante que Boyce empieza a vislumbrar ¿no? como posibilidad también dentro del arte esta ida y vuelta ¿no? de lo que Boyce está haciendo por fuera de la institución arte y de lo que lleva de eso adentro de la institución arte para legitimarlo para darle fuerza y para volver a sacarlo y para una vez vuelto a sacar ¿no? del arte y ponerlo por ejemplo en el ámbito de la sociedad que no está interesada en el arte sino está interesada en otros problemas por ejemplo problemas parlamentarios políticos cuando Boyce lo pone ahí ¿no? viniendo legitimado de la institución arte a través de exposiciones o de eventos ¿no? de tal magnitud como la importancia como la documenta de Kassel cuando los vuelve a poner en la sociedad esto viene muy fuerte ¿no? viene muy fuertemente tiene mucha referencia viene muy con mucho soporte ¿no? y viene seguramente que muy avalado y con mucho empuje ¿no? entonces Boyce a veces acá lo que estamos viendo es que Boyce empieza con proyectos que si bien cuando arrancan ¿no? son importantes si empiezan a tener una trascendencia en lo social Boyce empieza con proyectos urbanos que en apariencia no tienen que ver con el arte tienen que ver por ejemplo en este caso con búsqueda de derechos y con búsqueda de reflexiones políticas acerca por ejemplo de cómo se manejan los políticos dentro de lo partidario en la estructura del Estado ¿no? eso que así dicho digamos no suena al menos relativo al arte cuando Boyce lo lleva al arte cuando Boyce a esa oficina de discusión política social la lleva literalmente a esa oficina ¿no? con todo lo que hacían con todo lo que había al espacio físico y también específicamente al espacio de discusión lo lleva a la documenta 5 a esto cuando la documenta 5 termina esto está tan se ha reforzado de tal manera ha tomado tal cuerpo que cuando Boyce lo vuelve a llevar a lo social ¿no? por fuera del arte esto tiene mucho peso ¿no? tiene mucho peso y ese es el juego que Boyce aprende a hacer con todo esto ¿no? recordemos que también aquí nos han comentado ¿no? nos ha comentado el autor con algunas otras referencias que Boyce va a de alguna forma a legitimarse constantemente en las documentas ¿no? Boyce tiene una participación constante en las próximas documentas de una u otra manera ya lo vamos a ir viendo ¿no? en este libro y en los próximos libros que vamos a leer específicamente de esta colección de libros que es la biblioteca Fabio de Camosi una colección que está al resguardo de la fundación La Bomba de Miel a resguardo a su cuidado y en este caso a la difusión de los libros que tiene esta colección ¿no? biblioteca Fabio de Camosi que hemos empezado a leer por el bloque de libros acerca de Joseph Boyce y algunos libros también escritos por el propio Joseph Boyce vamos a ir viendo entonces ahí ¿no? cómo Boyce a esto lo aprende a hacer ¿no? aprende a que él va a plantear cosas en lo social lo va a plantear de maneras que no tienen que ver con el arte o se lo va a plantear como un ciudadano más como una persona que está reflexionando acerca de lo común ¿no? acerca de la comunidad acerca de lo que pasa con lo gubernamental con los derechos de las personas con los derechos de la tierra etcétera ¿no? con muchos asuntos que Boyce va a ir tratando y que los va a ir tratando de manera primero por fuera del arte ¿no? o sea los trata desde su vida desde sus intereses personales desde los intereses que hacen a sus alumnos y a él o a las personas que lo rodean o a otros personajes ¿no? que se van acercando por distintas razones en torno a compartir algunos asuntos de intereses políticos ideológicos y que bueno van a tomar entonces algunos temas los van a desarrollar en la ciudad ¿no? de distintas maneras y a eso Boyce como el gran artista internacional que ya es lo va a llevar al mundo del arte lo va a exponer lo va a reforzar le va a dar mucho cuerpo va a lograr un apoyo internacional va a lograr a partir de ese apoyo internacional mucha fuerza y una capacidad de presión que muchas veces hasta parecería imposible de soportar ¿no? o sea es una presión realmente enorme que para las instituciones luego es indefectible ¿no? como pasó en el caso que vimos con el despido indefectible tener que retractarse o tener que torcer algunos fallos a favor de Boyce cuando originalmente siendo Boyce una persona más entre comillas dicho esto ¿no? siempre ya sabemos que Boyce era muy reconocido por el Estado Alemán o sea que no era una persona común pero en algunos aspectos ¿no? todavía en estos proyectos antes de llevarlo al arte ¿no? cuando recién empiezan son como ciertos proyectos ¿no? o tienen cierta estructura todavía de proyectos comunales proyectos comunitarios o proyectos que hacen a lo social en torno al trabajo digamos entre personas que se unen en algún objetivo ¿no? de mejorar alguna cuestión puntual común que por lo general además parece pequeña en un primer momento ¿no? o no al menos de una envergadura o de una dimensión que hace a todo un país y a toda una región como puede ser Europa ¿no? sino que primero parecen temas ¿no? como más regionales chicos que hacen a un grupo de personas y Boyce empieza a trabajar eso ¿no? con estas personas para que cuando tienen la oportunidad ¿no? para cuando tienen la oportunidad para decirlo mejor cuando tienen la oportunidad a estos proyectos los lleva al arte los les da cuerpo los legitima les da mucha fuerza y los vuelve a atraer a lo social ¿no? por fuera del arte y es ahí cuando las instituciones no tienen otra alternativa presionados por el gran artista Boyce el gran representante del arte alemán del momento por una situación digamos de que el mundo internacional de la cultura en general le está dando la razón lo está avalando está escribiendo acerca de él está hablando acerca de él etcétera y está diciéndole ¿no? por ejemplo al gobierno alemán atiendan lo que el señor Joseph Boyce está diciendo porque desde el mundo del arte entendemos esto es muy importante de atender ¿no? entonces bueno a las instituciones no les queda otra más que prestar atención porque resultemos recordemos perdón que Boyce resulta en ese momento un artista que es representativo de un modelo alemán que se quiere imponer entre los modelos de las primeras potencias del mundo acerca de la cultura que están promulgando ¿no? de la nueva Alemania recordemos que es época de guerra fría que es un momento ¿no? previo durante y después todo esto de lo que estamos hablando en los últimos capítulos en los últimos dos y vamos a hablar en este capítulo tema de guerra fría tema en donde los gobiernos están tratando de establecer una imagen ¿no? que es muy importante porque es una imagen la primera imagen fuerte establecida después de las guerras de la primera y segunda guerra mundial y después de las de los tiempos de autocrítica que cada país hizo ¿no? en términos culturales sociales y legales digamos ¿no? es el primer tiempo en que los países se empiezan a establecer como potencias mundiales es el primer tiempo de una inminente globalidad en donde donde van a existir algunas potencias muy fuertes entre las que por supuesto está Alemania y cada una de esas potencias lleva una especie de estandarte de imagen de logo que por lo general por lo general en casi todas está dado por algún tipo de expresión en artes ¿no? en el caso de Alemania ese logo era entre otros artistas por supuesto y otras cuestiones pero lo venimos viendo específicamente en esta biografía acerca de Boyce era la obra el pensamiento este reformismo progresismo y también cierta calidad de innovación cultural que presentaban las ideas de Boyce y que presentaba el propio Joseph Boyce como artista y como personaje ¿no? en esa dirección es que entonces cuando Boyce hace algo ¿no? en comunidad sin estar todavía nombrado como arte y a eso luego lo lleva a una exposición de arte como por ejemplo puede ser una documenta y cuando termina la documenta a eso lo vuelve a traer ¿no? potenciado recargado ¿no? de legitimidades lo vuelve a traer a lo social todo lo que las instituciones regulaban en un primer momento de ese proyecto antes de pasar por esa gran esa gran legitimidad ¿no? que era por ejemplo una documenta de Kassel las instituciones no pueden seguirle diciendo por ejemplo que no seguir poniéndole los límites que le pondrían a cualquier movimiento social común digamos sino que a estos movimientos sociales cuando pasan por el arte ¿no? de haber sido movimientos sociales comunes cuando pasan por el arte se legitiman tan fuertemente como en este caso los proyectos de voice en exposiciones insisto como por ejemplo la documenta de Kassel cuando vuelven la documenta de Kassel que no es un evento alemán nada más ¿no? es un evento internacional el gran evento internacional del arte cuando vuelven a la sociedad alemana a seguir trabajando como ese emprendimiento social ¿no? esto viene recargado y al gobierno a los estatutos a las instituciones no les queda otra que aceptar muchas cosas que en primer momento no hubieran aceptado que no aceptaban ¿no? entonces voice empieza a hacer este juego constante ¿no? este es el gran juego del obrar ¿no? esta es la definición de obrar que voice nos propone ¿no? no es la única posibilidad de definir ¿no? esta tendencia o esta idea ¿no? que va en crecimiento que es la de lograr el artista en esta época pero es la que voice nos está proponiendo de manera muy concreta ¿no? o sea iniciar procesos sociales de forma común legitimarlos y potenciarlos en su fuerza y en su capacidad productiva social en las instancias de primera línea de gran importancia del arte internacional y volverlos a la sociedad para seguir trabajando en eso social por lo general voice está en la primera y en la segunda parte ¿no? cuando vuelve esos proyectos a la sociedad los deja funcionando los deja con sus adeptos y con sus seguidores boicianos así como vienen llamándolos aquí en este en este texto y como así en general se los denomina ¿no? estos seguidores que bueno se hacen cargo de estos proyectos que ya van a seguir con la fuerza ¿no? de la marca Joseph Boys y Boys se dedica a otro nuevo proyecto empezar con otro nuevo proyecto chiquito regional más este relativo digamos a alguna problemática local que bueno en algún momento vuelve a llevar a alguna documenta por ejemplo o alguna exposición fuera de Alemania en algún museo importante o en alguna otra exposición importante mundial o exposición colectiva importante ¿no? de envergadura para las ideas del arte y luego lo vuelve a traer ¿no? lo vuelve a traer al espacio de discusión comunitaria donde bueno lo trae ya nuevamente ¿no? con esa fuerza absoluta con esa potencia absoluta de no ser solo un proyecto de tratamiento de problemas comunes de las personas sino que además eso está puesto como arte ¿no? a lo que no se le puede decir que no en casi ningún en casi ningún término digamos ¿no? en casi ninguno de las por ejemplo de los pedidos que hace Boys ¿no? a esto Boys además lo empieza a hacer fuera de Alemania va a empezar a hacerlo fuera de Alemania en torno a otros países ¿no? también lo vamos a empezar a ver ahora que Boys empieza a moverse ¿no? además de que empieza a moverse por Alemania va a empezar a estar en otras ciudades en otras zonas ¿no? en otras regiones alemanas también empieza a hacerlo fuera de Alemania en otros países o sea este mismo mecanismo ¿no? y a esto lo va instalando como distintos tipos de movimientos ¿no? que son básicamente movimientos sociales de reformas de lo comunal de reformas además en torno a digamos a lo democrático por decirlo de una manera muy general permítanmelo y que va entonces a hacerlo en distintos lugares ya no solamente en alemán bueno estamos viendo entonces en este capítulo un poco eso ¿no? un poco esto vamos a retomar voy a retomar aquí para que para que podamos entender un poquito de que venía hablando este capítulo y bueno seguir leyendo hasta este bueno completar con esta segunda lectura la dos la segunda lectura de tres lecturas que vamos a hacer para completar la lectura total de este capítulo vamos entonces a este retomar aquí cuando estamos hablando específicamente está hablando perdón el texto específicamente de la actividad ¿no? que se se da digamos a partir de la documenta 5 de la participación de la documenta 5 ¿no? y vamos a nombrar un poco esto que nombra aquí de una manera muy general sin muchos datos todavía lo vamos a ver más adelante un poquito más desarrollado no lo desarrolla tanto este autor no está Kelhouse pero si lo vamos a ver en futuros libros en otros libros que vamos a leer acerca de Boyce escritos por Boyce y también ¿no? vamos a leer algunos textos que están en los catálogos de las documentas de Kassel vamos a leer algunos textos digamos que hacen a referencias específicas dentro de los catálogos oficiales de las documentas en relación digamos a estas participaciones de Boyce en estas exposiciones internacionales de primer nivel de muchísima importancia de mucha trascendencia de muchísima legitimación o de muchísima legitimidad incluso que bueno aquí quedan solo nombradas pero como también poder ver ¿no? que esto es como es de alguna manera una son representativas las documentas de Kassel de todos los lugares importantes donde Boyce va a ir a legitimar sus proyectos sociales como arte para devolverlos a la sociedad y que sigan actuando ¿no? en torno a modificar lo social común y específicamente a educar a las nuevas generaciones ¿no? que ese era uno de los objetivos de Boyce que ya hemos visto también en capítulos anteriores aprendido de su maestro Mataré de alguna manera también pulido ese aprendizaje a través de las teorías de Steiner y hacia atrás ¿no? con todos sus ídolos de la adolescencia ¿no? sus ídolos como el caso de Anarchasis Clubs y bueno que representaban ¿no? aquellos fundamentos o aquellos ideales aquello por lo que se luchó y que se logró ¿no? establecer con la revolución francesa en torno a libertad igualdad y fraternidad ¿no? vamos entonces a seguir desde aquí vamos a leer esto últimamente lo que dice en lo último que habíamos leído retomo entonces que dice prácticamente dice aquí ya el autor prácticamente Boyce utiliza en aquel periodo casi todas sus exposiciones acciones y conferencias para la propagación de sus ideas y programas radical democráticos ¿no? o sea en este periodo hace esto o sea todo lo que él estaba haciendo como acciones ¿no? como perdón todo lo que él estaba proponiendo digamos como ideas y programas radical democráticos ¿no? en estas especies de organizaciones ¿no? ciudadanas que él iba armando ¿no? junto con sus seguidores a todo esto dice ¿no? Boyce utilizaba en aquel periodo las exposiciones las acciones y las conferencias para la propagación de esas ideas y de esos programas radical democráticos esta actividad continúa diciendo el autor que es de naturaleza artística desemboca consecuentemente en su participación en la documenta 5 de 1972 en Casse después participa en 1964 y 1968 que realiza por tercera vez una documenta y en 1977 y 1982 que estará de nuevo en el centro de este acto mundial del arte que es la documenta y luego ¿no? ya de una manera no el presente ¿no? después de su muerte en la documenta 8 en el año 87 ¿no? donde dice aquí está el solo presente ya por medio de su obra continúa diciendo el texto pero en 1972 ¿no? o sea esta documenta 5 tiene Boyce las ganas y las fuerzas para permanecer 100 días ¿no? los 100 días que dura la exposición documenta de Casse de la mañana a la noche ¿no? permanece todo el día en su oficina de información que habíamos visto se llamaba Organización para la Democracia Directa mediante Plesbisito y dice el autor que permanece ahí ¿no? en esta oficina de información de la Organización para la Democracia Directa mediante Plesbisito para hablar a un público numeroso y curioso y responder a sus preguntas tampoco continúa diciendo el autor hay que olvidar la rosa que siempre está en un florero encima de la mesa repleta de papeles ¿no? ahí en esa especie de oficina podemos decir incluso como un stand como una especie de espacio instalativo ¿no? como una especie de espacio instalativo de carácter casi específico aunque no lo era en torno a que esto existía por fuera de documentantes ¿no? no fue hecho específicamente para la documenta allí entonces en este espacio ¿no? que era una oficina instalada montada así ¿no? en este montaje de oficina dentro del ámbito expositivo de las salas de exposición donde se da la documenta 5 allí entonces hay un escritorio ¿no? donde encima hay muchos papeles sin mucha digamos hay una especie de desorden producto ¿no? de las intensas jornadas de discusión charlas y demás que Bois tiene con el público en general con sus estudiantes sus seguidores etcétera ¿no? en esta organización para la democracia directa mediante el plebiscito y dentro ¿no? de esa mesa de trabajo hay una especie de florero hay un florero para decirlo mejor para que literalmente sigamos diciendo lo que dice el autor hay un florero que tiene una rosa ¿no? siempre esto está ahí durante los 100 días siempre hay una rosa en un florero y vuelvo a leer dice tampoco hay que olvidar la rosa que siempre está en un florero encima de la mesa repleta de papeles continúa diciendo el texto con intensidad y paciencia no carente de humor aunque en general con amarga gravedad Bois arguye que se trata de su obra de arte de su plástica ¿no? todo este tanto este montaje que incluso él mismo dentro de este montaje es parte de esa composición plástica ¿no? él dice yo mismo soy esta plástica ¿no? una plástica que habla que filosofa que denuncia continúa diciendo el texto sobre todo las mujeres visitantes de la documenta tienen ocasión de aplaudir a Bois porque en la oficina de este en la oficina de la organización ¿no? organización para la democracia directa mediante Plesvisito las mujeres entonces se encuentran allí digamos y aplauden esto ¿no? un tablero mural una de digamos de lo que podemos entender son las pizarras de Bois para decirlo en general ¿no? que así se ha entendido como como cierto tipo de de definición estética objetual ¿no? las pizarras de Bois que a veces son tableros escritos de distintas maneras a veces son realmente pizarrones escritos con tizas a veces son este papeles enormes escritos con distintos tipos de tintas etcétera ¿no? bueno todo esto se le llama en general las pizarras ¿no? en general lo entendemos como eso y aquí en este montaje de oficina había una de estas pizarras que dice ¿no? aquí el autor las mujeres visitantes sobre todo ¿no? de la documenta tenían la ocasión de ver y que aplaudían o sea que celebraban que estuviera ahí ¿no? porque tenía el siguiente texto esta pizarra tenía escrito el siguiente texto preparamos en el norte del Rhin Westphalia un anhelo popular que se ocupa de un importante punto jurídico que debería ser elevado a ley mediante plebiscito nuestra propuesta es igualdad de derechos para el hombre y la mujer 20 años de gobierno de los partidos aún no han conseguido hacer realidad este deseo básico reconocer como una profesión la labor de las amas de casa en el hogar colocar esta profesión a la misma categoría legal junto a otras profesiones y remunerarla con el salario de ama de casa es urgente salario de ama de casa ya la auténtica libertad para las mujeres esto es lo que decía esta pizarra digamos este tablero esto es lo que decía y esto es lo que las mujeres en general celebraban y bueno acá dice aplaudían cuando llegaban a esta oficina este stand de voice bueno cabe decir lo dije en el capítulo anterior pero cabe decirlo que dentro de los derechos de las mujeres y los primeros feminismos que habían empezado 20 años por lo menos atrás a ser muy fuertes por ejemplo en Francia la lucha feminista esas luchas feministas estaban luchando ya por otras cosas no estaban luchando específicamente por un salario para la ama de casa esto suena incluso hoy absolutamente retrogrado y muy este se podría podría ser muy cuestionable ¿no? esto que está diciendo voice ahora pongámoslo en el contexto pongámoslo en situación y en todo lo que venimos viendo y escuchando acerca de lo que voice viene haciendo y cómo a partir de eso vamos entendiendo ese contexto esa cultura donde está voice ¿no? esto realmente en ese momento puesto en esa documenta de esta manera ¿no? y aparte en torno específicamente ¿no? además a esta zona ¿no? una zona sumamente conservadora diría yo que incluso hasta atrasada en algunos puntos ¿no? atrasada en torno a esa definición de atraso cultural de progreso ¿no? todavía no llegada a ciertos estándares de progreso que en otras ciudades alemanas ya en otras regiones perdón alemanas ya sí existía esta zona ¿no? que es la del norte del ring Westphalia era todavía una zona muy conservadora muy pacata donde la mujer tenía un lugar realmente con muy pocos derechos ¿no? entonces esto que está diciendo voice es realmente revolucionario es realmente movilizador y es una propuesta que es bastante problemática digamos para a nivel Estado y a nivel cultura general ¿no? por eso es esto de este aplauso de las mujeres ¿no? porque realmente era dar voz a una pequeña e incipiente posibilidad de derecho de la mujer ¿no? insisto en otros lugares esto ya era ya sonaba viejo digamos ya había pasado ¿no? había pasado muchos años atrás tal vez décadas atrás ¿no? y había sido ampliamente superado pero en esta zona bajo esta situación todavía no entonces esto está dicho desde este lugar ¿no? y respecto a esto que dice 20 años del gobierno de los partidos aún no han conseguido hacer realidad este deseo básico ¿no? el de reconocer al ama de casa como una asalariada como una trabajadora estos 20 años que refiere son por los 20 años después de la guerra ¿no? o sea después de la guerra en los 20 años siguientes ¿no? se han tratado un montón de temas pero esto sigue siendo esa quietud conservadora que Alemania al menos en esta zona insisto ¿no? en norte norte del ring Westphalia no ha no logra mover digamos ¿no? sino que conserva y se mantiene ahí quieta ¿no? continúa diciendo el texto una y otra vez resulta sorprendente ver cuán consecuente y hábilmente se mueve Boyce en el difícil entramado político de su época ¿no? de este momento ¿quién quiere comprenderle? se pregunta el autor ¿quién puede contradecirle? ¿quién puede rebatirle? Boyce ya hace mucho tiempo continúa diciendo el texto que es una autoridad incluso los que no lo entienden y son ciertamente muchísimos apenas se limitan al gesto de mover la cabeza si alguien tiene que decir que un no a Boyce apenas lo hace con un gesto moviendo la cabeza nadie ya se anima ¿no? Boyce es una autoridad y si bien como ya lo venía comentando al comienzo de este audio bueno su propuesta es difícil de comprender no es fácil de comprender ni siquiera adentro del arte no es fácil de comprender por ejemplo dentro incluso de la propuesta curatorial que era bastante vamos a utilizar esos términos de la época de avanzada ¿no? era bastante de avanzada en ese momento esta propuesta curatorial de un curador que por primera vez es un curador que no es alemán sino que viene de otro lugar de otra escena del arte ¿no? para curar este documento internacional para darle además a partir de esa acción de ese gesto ¿no? de una curaduría internacional todo el halo que eso quería y que implicó finalmente tener ¿no? o sea realmente una documenta mundial en términos del mundo del arte ¿no? en ese sentido bueno Boyce no es ni siquiera comprendido por la propia estructura interna de sus compañeros de la documenta ¿no? seguramente por supuesto si es comprendido por el curador por algunos otros estudiosos investigadores que bueno que están trabajando profundamente con lo que Boyce está haciendo ¿no? por lo cual también ha sido seleccionado puesto donde está y demás ¿no? y se le ha permitido además ciertas cosas dentro de la documenta que tampoco era fácil ¿no? porque si bien esta documenta es la primera documenta bien bien concreta ¿no? o sea perdón la primera documenta concreta en abrirse ¿no? a nuevos parámetros y nuevos lenguajes y demás Boyce seguía siendo raro para todo eso y dentro de esta apertura que la documenta tenía había ciertas reglas que se flexibilizaron para Boyce ¿no? porque Boyce no cumplía ni siquiera con esas reglas Boyce estaba más allá todavía de esas reglas ¿no? entonces en este sentido es esto que viene aquí diciendo ¿no? en torno a esa autoridad que era Boyce o sea Boyce tenía ya mucho peso mucho peso y ese peso implicaba que nadie le pudiera decir que no o que nadie se animara a decirle que no continúa diciendo el texto Boyce es una enorme figura de integración ¿no? ¿vale? entender esto también no es una figura en torno por ejemplo lo que podemos entender pasaba con Andy Warhol por ejemplo ¿no? erróneamente porque después nos dimos cuenta que Andy Warhol era tal vez la figura de integración de la posmodernidad era Andy Warhol no Joseph Boyce pero en ese momento a Andy Warhol se lo entendía ¿no? como una figura de individualidad y tal vez después nos hemos dado cuenta que era al revés ¿no? que tal vez la individualidad la tenía Boyce y la integración la tenía Warhol pero bueno será tema para charlarlo cuando leamos para seguir conversándolo ¿no? y ampliando y analizando cuando tengamos la posibilidad de leer los libros que aquí en esta colección Biblioteca Fabio y Camosi están en La Bomba de Miel en la Fundación La Bomba de Miel acerca de Andy Warhol y escritos ¿no? libros también escritos por Andy Warhol entonces este poder que Boyce tiene está en torno a que es una figura de integración continúa diciendo el texto donde quiera que aparezca donde quiera que Boyce aparece de repente todo gira a su alrededor es el favorito del mundo artístico internacional como lo es Andy Warhol esto lo dice aquí el autor ¿no? así literalmente es Boyce el favorito del mundo artístico internacional como lo es Andy Warhol con quien más tarde se encontró un par de veces ¿no? en estos famosos encuentros de Andy Warhol que además en este libro quedan registrados en una en una foto maravillosa ¿no? donde se los ve a ambos muy relajados delante de un de una de las de las obras que Andy Warhol hizo acerca de Boyce específicamente esta con la imagen de Joseph Boyce retomo aquí ¿no? el texto dice entonces es el favorito del mundo artístico internacional junto con Andy Warhol con quien más tarde se encontró un par de veces sin que por ello naciera una estrecha amistad como de buena gana habrían deseado algunos organizadores del mercado del arte ¿no? esta idea de que bueno si entre Boyce y Warhol hubieran hecho realmente buenas migas hubiera de ahí salido un montón de posibilidades ¿no? de obras de arte muy este muy muy ricas para el mercado del arte ¿no? igualmente tanto Boyce como Warhol cuando hablan el uno del otro ¿no? en distintos textos en los que ellos en primera persona nombran a su compañero ¿no? de época al otro gran representante de la posmodernidad en el arte o del arte posmoderno se refieren de una manera muy amistosa y yo diría que incluso muy cercana ¿no? ninguno de los dos por distintas razones y diría yo que por muy diferentes motivos eran muy adeptos a la amistad y a las cercanías ¿no? los dos trabajaban con muchas personas los dos trabajaban en esa acción digamos comunitaria con muchas personas siempre de manera muy diligente y siempre de manera también separada en los afectos ¿no? de una manera podríamos decir entre comillas muy objetiva cuando ellos se refieren mutuamente ¿no? cuando uno se refiere al otro tanto Warhol acerca de Boyce como Boyce acerca de Warhol lo hacen de una manera muy amistosa ¿no? que hace que da a entender que da a entender que entre ellos había algo que es esto que bueno no se vio de alguna forma concretado a nivel mercado ¿no? o sea fueron inteligentes como para generar una una especie de constante duda acerca de qué tan amigos eran qué tan qué tan qué tan estrategas simplemente aparecían para las fotos digamos ¿no? qué tan estrategas eran para las fotos solamente ¿no? creo que la inteligencia en ese sentido fue de la en torno a una capacidad de adaptación ¿no? creo que se adaptaron a todo un mercado que estaba pidiendo algo que evidentemente iba a banalizar lo que ellos podían hacer por separado y juntos pero de otra manera ¿no? de otra manera igualmente Boyce juega un poco con eso ¿no? y Warhol lo hace a su manera años después ¿no? Boyce juega con eso en este mismo momento que está sucediendo por ejemplo a Documenta 5 Boyce ya juega con esto y Warhol lo hace años después creo que porque le deja el lugar a Boyce para que se expanda en el juego y él como siempre ¿no? Warhol más observador menos accionista en términos de ser más visceral Boyce siempre más visceral ¿no? Boyce en el momento en que esto ocurriendo ya está expandiéndose ya lo está haciendo ya está firmando fotos de él y Warhol ya las está transformando en obra ya está activando eso ¿no? y Warhol está mirando como siempre ¿no? el otro gran mirón ¿no? el gran heredero de Boyer de Marcel Duchamp está mirando la situación ¿no? está mirando lo que Boyce hace y años posteriores ¿no? después él va a actuar ¿no? en consecuencia transformando a este a esta relación en arte ¿no? en estas obras que hace acerca de Boyce en algunas otras cosas que hace con Boyce incluso en algunos videos que se los ve juntos con algún tipo de acción en las que los dos juegan ¿no? juegan con todos los parámetros porque eran no solamente conocedores de lo que el arte postmoderno estaba haciendo ¿no? por ejemplo a finales de los 70 sino que ellos habían sido quienes habían inventado todo eso que estaba pasando ¿no? o sea eran los grandes inventores de lo que el arte estaba haciendo por ejemplo a nivel medios ¿no? a nivel medios masivos medios masivos como la televisión o como algún tipo de periódicos o de diarios medios masivos como la crítica ¿no? masivos en términos de una crítica blanda digamos ¿no? una crítica popular que aparecía en revistas o en todo tipo de publicaciones similares bueno ellos habían inventado ¿no? en tanto cada uno en su zona cada uno en su lado del mundo ¿no? en Estados Unidos y en Europa habían inventado todo ese juego mediático ¿no? ese juego de escándalos de repercusiones de idas y vueltas y de transversalidades que eran las que finalmente quedaban asentadas y establecidas ¿no? así que Boyce en este caso arranca ¿no? con ponerle a esta relación entre Warhol y Boyce un formato obra y luego a eso lo hace Warhol ¿no? años después no obstante para el mercado del arte que es esto que dice aquí el autor hubiera sido mucho más interesante que entre los dos hubieran asumido por ejemplo algún tipo de proyecto grande fuerte juntos y que esto hubiera generado un escándalo mayúsculo ¿no? como era seguramente de esperar porque cada uno por sí solo siempre eran escandalosos siempre generaban espectacularidad en sus proyectos ¿no? y el mundo del espectáculo del arte se nutría mucho de esos escándalos de esas espectacularidades entonces a lo que se refiere es bueno si por separado hacían esto juntos eran como dice el dicho eran dinamita ¿no? eso no se dio yo creo insisto que muy inteligentemente por parte de ambos porque eso hubiera significado banalizar muchas cosas que actuando por separado y haciendo esta adaptación a esa necesidad del mundo de los más media del momento ¿no? de que Warhol y Boyce estuvieran juntos haciéndose cargo de eso y dándoles ¿no? lo que necesitaban que eran tapas de revista fotos de periódicos y demás y temas de análisis temas de crítica temas incluso como del chisme farandulero ellos le dan eso ¿no? pero se lo dan en una justa medida como para que no se banalice el trabajo que realmente ambos están haciendo por separado y que yo creo ambos hicieron juntos ¿no? ya lo vamos a ver igualmente más adelante en algunos otros libros como vengo diciendo The Voice que vamos a leer de esta colección de Biblioteca Fabio y Camos sí pero también vamos a leer algo de esto un poco más profundo cuando leamos alguno de los libros que hay acerca de Warhol en esta colección que resguarda la fundación La Bomba de Miel continúo entonces leyendo retomo aquí es el favorito entonces Joseph Beuys del mundo artístico internacional como lo es Andy Warhol con quien más tarde se encontró un par de veces sin que por ello naciera una estrecha amistad como de buena gana habrían deseado algunos organizadores del mercado del arte durante la documenta 5 es Beuys lo suficientemente decidido como para hablar de su lucha política en pro de la autodeterminación del ser humano y empeñarse en explicar a quien quiera que fuese que está que necesitaba esta explicación que esta era una lucha por el arte por el concepto ampliado del arte en definitiva para la plástica social para implementar la plástica social con la que se resolverá la autodeterminación del ser humano de una manera positiva tal era la visión en este caso de Joseph Beuys vuelvo a leer este párrafo porque es muy importante y aquí otra vez la trascendencia de Beuys en torno por ejemplo de esto que él dice autodeterminación que en algún punto está refiriendo en base a esto contemporáneo hoy de la autopercepción aquí hay algo que también a nivel social está teniéndose en cuenta ya en ese concepto aunque no sea esta la palabra por lo menos que ha usado el traductor vuelvo a leer entonces esto durante la documenta 5 es Beuys lo suficientemente decidido como para hablar de su lucha política en pro de la autodeterminación del ser humano y empeñarse en explicar a quienquiera que fuese que esta era una lucha por el arte para el concepto ampliado del arte en definitiva para la plástica social con la que se resolverá la autodeterminación del ser humano continúa diciendo el texto pero ¿qué hay de realidad política en todo esto? se pregunta el autor ¿no? continúa diciendo para las elecciones de en este caso la octava dieta germánica del 3 de octubre de 1976 aparece una hoja volante de la AUD comunidad de acción de alemanes independientes ¿no? aparece así una especie de flyer de volante en el que se reproducía dice el autor una fotografía de voice y que se lee entre otras cosas en un texto que incluye por fin algo nuevo entre signos de exclamación y también entre signos de exclamación cultura libre universidades del pueblo libre el 50% de mujeres en los parlamentos elige usted el candidato de la AUD que no pertenece a ningún partido elija el profesor Joseph Boyce para el distrito electoral 74 de Düsseldorf y para la lista de la AUD del norte del ring Westphalia esto es lo que dice entre otras cosas este panfleto este flyer que se repartía por las calles que también hemos visto incluso lo repartía el propio Boyce volvemos a leer esta frase que rescata entre otras aquí el autor de esta biografía esto dice repartiéndose a las personas entendidas como electores por fin algo nuevo cultura libre universidades del pueblo libres el 50% de mujeres en los parlamentos elige usted al candidato de la AUD que no pertenece a ningún partido elija el profesor Joseph Boyce para el distrito electoral 74 de Düsseldorf y para la lista de la AUD de norte del ring Westphalia esto no también aquí cabe señalarnos esto de que proponía el 50% de mujeres en los parlamentos algo que era absolutamente imposible digamos o sea hasta el momento al menos y yo diría que bueno incluso hoy no más allá de que exista o no en algunos parlamentos esa proporción pero hasta hoy ese tipo de propuestas siguen siendo absolutamente imposibles luchamos muchos estamos luchando por eso pero no es fácil de lograr bueno Boyce ya lo estaba pidiendo con este partido con perdón en este caso promulgándose digamos para ir como profesor ¿no? a ocupar este lugar ya en torno a la AUD continúa diciendo el texto Boyce que desde hacía unos meses era doctor honoris causas del Nova Scotia College ¿no? esto es el Nova Scotia College of Art que tiene un nombre más largo pero vamos a leer todo completo Nova Scotia College of Art and Design de Halifax ahí le habían dado a Boyce un honoris causa ¿no? o sea lo habían doctorado honoris causa y lo habían celebrado como accionista en el mundo entero ¿no? o sea ya en esa época se lo reconocía así o sea Boyce le daba se le daban honoris causa digamos doctor honoris causa y se lo celebró se lo empezaba a entender a comprender a a a establecer y a celebrar dice el autor como accionista ¿no? o sea en el mundo entero dice estamos hablando por supuesto del mundo occidental del arte ¿no? que son una especie de también una decena de capitales de ciertos países de primera línea ¿no? en torno al desarrollo cultural general ¿no? el desarrollo general global y podemos nombrar a a uno o dos países de oriente que estaban digamos con sus capitales también ya teniendo una noción de Boyce pero esto del mundo entero que reconoce a Boyce como accionista ¿no? como una un artista de acción bueno se refiere a esto ¿no? no se refiere a a la totalidad del mundo digamos se refiere a la totalidad del mundo del arte ¿no? esta elite pequeña en consideración a lo que al enorme mundo que queda por fuera de algunas capitales europeas y específicamente en Estados Unidos Nueva York digamos ¿no? continúa diciendo el texto celebrado como accionista retomo de ahí en el mundo entero y a partir de esto ¿no? de que se le dan estos doctorados se lo se lo celebra como accionista y tiene esta trascendencia como importantísimo artista del mundo del arte ¿no? es que es ese aval digamos esa espalda esa legitimidad ¿no? esa estructura que Beuys está representando y que de alguna manera a su vez lo está sosteniendo ¿no? eso le lleva dice el autor aquí de esta biografía Stakelshaus dice que lo lleva a obtener 600 votos en su distrito electoral de Dusseldorf Oberkassel y se alegra enormemente de ello ¿no? Beuys dice con mucho júbilo ¿no? aclara aquí el autor dice un resultado estupendo ¿no? o sea que esta propuesta primera volvemos al punto ¿no? esta primera propuesta de Beuys en términos de lo social panfleteando una posibilidad de como político formalmente empezar a dedicarse ¿no? a la lucha de estos derechos que promulga por ejemplo esta selección ¿no? que ha hecho de la propuesta ¿no? de Beuys y de su digamos de su organización en torno ¿no? a lo que están proponiendo hacer Beuys está logrando con esto que todavía es volvemos a lo mismo pequeño regional está como de alguna forma enmarcado ¿no? en cierta cuestión muy todavía social si bien reconociendo que Beuys es el gran artista que ya todos saben que es esto está siendo todavía por fuera del mundo del arte ¿no? está siendo a nivel de la comunidad específicamente ¿no? o sea una organización que lidera Beuys quien se está postulando y quien está buscando votos para llevar adelante la lucha por los derechos que nos acaba de comentar el autor ¿no? entre otros las causas y los derechos que nos acaba de comentar el autor para ello obtiene un resultado que bien es pequeño digamos también es muy pequeño todavía pero que a Beuys le sirve ¿no? para instalar la cuestión y bueno ya vamos a ver para hacer después qué con esto ¿no? estos 600 votos y esto que Beuys dice un resultado estupendo es porque Beuys como ya venimos también analizando en capítulos anteriores siempre está en el lugar viendo muy hacia adelante ¿no? entonces está en este lugar con estos resultados viendo qué va a hacer con estos 600 votos y con lo que implica esto y con lo que él tiene ya planificado a partir de esto y está sonriente y feliz porque se da cuenta que va a poder con eso que viene del futuro ¿no? siempre ¿no? en Beuys eso que viene del futuro indicarle lo que tiene que realmente mirar lo que tiene que ver pensando del presente ¿no? y Beuys obviamente se proyecta en este caso ve este resultado y se proyecta y dice bueno supongo ¿no? en realidad en algún discurso acerca de esto ¿no? lo dice concretamente se siente feliz porque esto implica que hay una posibilidad para el desarrollo de sus organizaciones en torno a lo parlamentario ¿no? sus organizaciones políticas comunales en torno a una participación parlamentar continúa diciendo el texto en 1979 en las elecciones al parlamento europeo Sosos Bois es candidato de los verdes ¿no? ya habíamos visto anteriormente una organización en lucha de en pro digamos ¿no? de lucha de los derechos de la tierra y esta vez en 1979 no tiene éxito ¿no? aparece continúa el texto diciendo aparece un cartel con un motivo de Bois que dice el invencible un trabajo del año 1963 está está representada una pequeña liebre ahí sobre una tabla de madera y delante de ella un diminuto soldado de juguete que apunta un fusil se la liebre aunque los verdes no se sintieron muy felices muy felices que digamos con este cartel debían ante todo arreglárselas con Bois porque había participado considerablemente en la fundación de este partido ecológico en 1979 con su iniciativa ciudadana llamada organización para la democracia directa mediante presbiscito aportó mucho e indispensable para que este partido existiera o sea tenemos un Bois que a partir de esta organización para la democracia directa mediante presbiscito que empieza siendo una pequeña oficina en las afueras en un lugar casi digamos en un lugar que estaba abandonado que lo utilizan como un centro de reunión empieza siendo muy pequeñito esto es lo que lleva a Kassel esto es lo que vuelve a Kassel a la documenta 5 esto es lo que vuelve después de que termina la documenta al ámbito de lo ciudadano al ámbito de lo común social para seguirlo desarrollando y que tiene por ejemplo entre otras posibilidades consecuentes es decir las consecuencias que esto trajo por ejemplo fue la creación de este partido verde o sea este partido verde de alguna manera empieza en esta organización para la democracia directa mediante presbiscito este partido verde que como hemos leído anteriormente no está muy de acuerdo con Boyce porque en realidad el partido verde viene ya existiendo pero Boyce entra con sus ideas con su fuerza y por supuesto todo empieza a girar alrededor de él inmediatamente algunos detractores bueno no están de acuerdo con algunas cuestiones de Boyce pero Boyce puede llevar realmente al partido verde por la importancia que Boyce tiene a un lugar de voz y voto realmente sobre lo parlamentario entonces bueno lo aceptan más allá de que tiene este tipo de expresiones como esta pequeña este esta obra digamos que es esto que nos que nos cuenta el autor aquí de esta pequeña liebre sobre una tabla de madera que tiene delante de ella a un soldado de juguete que la está apuntando con un fusil todo esto a los verdes no les gustaba mucho no era la intención pero bueno también entendían que había que permitirle a Boyce todo lo que quisiera porque Boyce estaba era el único posibilitador de que este partido que era muy incipiente que volvemos a lo mismo era muy chiquito era apenas un grupo de gente intentando algo en pos de los derechos de la tierra esto bueno este partido ecológico digamos que no es que digamos cuando decimos partido ecológico es mucho más también que los derechos de la tierra pero va por ahí o viene de ahí ¿no? este pequeño partido bueno necesitaba Boyce lo necesitaba y Boyce además era alguien que estaba absoluto y totalmente comprometido con esto ¿no? desde niño ya lo hemos visto en las primeras digamos en lo primero que nos cuente el autor de esta biografía como Boyce tenía esa intención ¿no? del cuidado de la tierra de la naturaleza de los animales de los seres humanos conviviendo con todo esto etcétera ¿no? incluso hasta de de lo que está por fuera de la tierra ¿no? de lo que podríamos entender como de lo universal digamos continúa diciendo el texto así en 1980 o sea estamos ya en 1980 ¿no? está 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 yendo y viniendo en las posibilidades que el autor ¿no? de la biografía está yendo y viniendo en torno a lo que Boyce está proponiendo y a cuáles son las consecuencias que eso en el tiempo fue teniendo ¿no? en 1980 los verdes ¿no? del partido verde planean con su profesor de arte Joseph Boyce la lucha electoral al parlamento o sea después ¿no? en el 79 no tienen éxito y en el 80 planean una nueva manera digamos de entrar al parlamento y de tener voz y voto digamos como ven aquí también es muy interesante rescatar que en ningún momento se lo nombra a Boyce como otra cosa que no sea profesor ¿no? Boyce sigue siendo profesor o sea dentro de las posibilidades de político como podría ser candidato a Boyce se lo sigue nombrando como profesor al menos el autor de esta biografía ¿no? al menos el autor de esta biografía vuelvo a leer entonces así en 1980 retomo dice el texto los verdes planean con su profesor de arte Joseph Boyce la lucha electoral al parlamento incluso al principio lo lleva ¿no? a ocupar el puesto número uno en la lista del distrito del norte del ring Westphalia o sea es el favorito ¿no? para ir al parlamento por esta zona que es el norte del ring Westphalia pero dice en la votación decisiva Boyce fracasa sus correligionarios le tachan sin más de la lista o sea lo sacan este hombre ¿no? este Joseph Boyce que viene del partido verde les resulta sospechoso o sea como representante del partido verde él está aceptado pero cuando ese partido llega a la organización general digamos al revés perdón como representante de la organización ¿no? de los verdes Boyce está aceptado ¿no? bajo estas condiciones que les acabo de comentar ¿no? y que el autor nos está también contando específicamente pero cuando como digamos representante de los verdes va a esta organización partidaria que va a representar al norte del ring Westphalia en el parlamento ¿no? y ahí tiene que competir con otros representantes de otros de otras organizaciones ¿no? para bueno entre todos sacar a uno que represente al norte del ring Westphalia bueno no Boyce no queda elegido ¿no? o sea no es Boyce el elegido sino que todo lo contrario es el tachado dice ¿no? recordemos que Boyce mientras que juega dentro del arte y mientras que juega en estas organizaciones más pequeñas siempre tiene mucho éxito ¿no? ahora como cuando pidió volver a la academia después de que se se revisó el fallo ¿no? con el cual lo despidieron de la academia y tanto el Estado ¿no? como la justicia dicen piden disculpas ¿no? por haberse equivocado por haberlo tratado como casi un delincuente común siendo que es un gran artista y lo que estaba haciendo no era delinquir era hacer arte era proponer arte y cuando Boyce a eso dice bueno entonces devuélvanme el puesto yo quiero seguir siendo profesor y hacen caso omiso incluso evaden la cuestión ¿no? ofreciéndole otras cosas lo que queda claro es que a Boyce se lo quiere siempre en el arte o en estas organizaciones pequeñas que después se va al arte y después vuelve a la ciudad y que si bien después se hace ¿no? una cosa más densa incluso a veces hasta hasta peligrosa para cierta estructura o vocación ¿no? de las de las instituciones pero nunca pasa mayores digamos ¿no? siempre es manejable ahora lo que lo que no querían desde desde el primer momento ¿no? lo que el Estado alemán no quiere desde el primer momento es que Boyce tenga realmente esa voz del pueblo por decirlo de alguna manera muy exagerada pero sin dudas bastante certera ¿no? o sea no quieren en todo caso no quieren que tenga la voz del pueblo y en todo caso quieren que tenga la voz del pueblo a través del arte ¿no? que es una voz mínima pequeña elitista absolutamente manejable que por fuera de Boyce también lo ha dicho el autor ¿no? resulta muy graciosa los seguidores de Boyce son objeto constante de burlas porque son fanáticos de causas poéticas ¿no? que no tienen casi sentido en la realidad en muchos casos entonces bueno a Boyce cuando en el partido verde ¿no? es que también es una manera boiciana de algún modo ¿no? porque sigue estos ideales y demás que para ciertas estructuras del momento no eran posibles ¿no? no eran posibles o sea no estaba todavía instalada la idea del cuidado del medio ambiente menos aún la de los derechos de la tierra y menos aún todo lo que vino después en torno específicamente a esto ¿no? que bueno que están hablando los verdes ¿no? de esta lucha ¿no? que que es sobre lo ecológico ¿no? que es un un asunto mucho más grande digamos mucho más grande entonces esto por ahora es chiquito por ahora no tiene realmente trascendencia social y no tiene no implica un peligro desde ahí o sea si voice está ahí está todo bien si eso lo lleva una documenta y lo vuelve a traer a la sociedad que seguramente lo va a traer con mucha más potencia y va a ser mucho más grande todavía no registra importancia en términos de peligro para lo social establecido a partir de un modelo democrático que era el modelo en ese momento alemán ¿no? un modelo democrático de gestión y de llevar adelante digamos por ejemplo bueno ciertas acciones que iban en contra de los derechos de la tierra o ciertas acciones que ya se entendían fuera de lo ecológico como pasaba en todo el mundo ¿no? todavía esto de la lucha ecológica era muy incipiente a nivel institucional entonces Bois no era alguien que digamos pudiera pasar ese filtro o sea Bois quedaba ahí ¿no? cuando se presenta entonces como representante de esta organización de los verdes y empieza a jugar ¿no? o sea en las ligas concretas que van a definir lo parlamentario específico es decir la participación de Bois como representante del norte del norte de Ringwestfalia dentro de las decisiones que hacen a la estructura ¿no? de un país digamos de una potencia como Alemania dicen no bueno acá hasta acá llegamos digamos o sea acá no o sea usted hasta acá llegó acá está achado y no es ni siquiera tenido en cuenta ¿no? continúa diciendo el texto este hombre les resulta sospechoso ¿no? por eso lo tacha ¿y por qué? bueno dice carece del necesario sentido de la realidad y se pregunta el autor ¿qué se va a hacer con un individuo que entiende el partido como escultura? ¿no? o sea en las ligas mayores de la política partidaria en las ligas mayores de la democracia participativa digamos parlamentaria de entorno ¿no? a la institución mundial de una potencia como Alemania ¿no? a finales de los 70 a principios de los 80 ¿cómo? ¿qué se puede pretender de alguien que va a representar a una zona importante digamos ¿no? si bien es una zona regional volvemos a lo mismo que hasta ese momento digamos hasta principios de los 70 en realidad todavía era muy tradicional no implicaba dentro de las nuevas ideas de la nueva Alemania nada nada importante diría yo ¿no? pero bueno no obstante era una zona muy fuerte ¿no? muy fuerte esta del norte de Ringwestfalia entonces aquí tenemos ¿no? como una una posibilidad de entender por qué no lo no lo aceptan ¿no? porque ¿cómo alguien va a representar en el parlamento a una zona importante dentro de una de la construcción de una potencia mundial como se proyectaba Alemania cuando esa persona esa representante considera que un partido político ¿no? es escultura no tenía lugar una cosa en la otra digamos ¿no? y continúa diciendo el texto muy curioso realmente absurdo de nada sirve tampoco que el verde Lucas Beckman que ya hemos hablado en el capítulo anterior en una miscelánea dedicada a Boyce con ocasión de su 60 aniversario certifique que este ya había previsto la importancia de los verdes como nueva fuerza ecológica política mucho tiempo antes de que se originase ¿no? o sea ahí viene esto de que cuando Boyce entra en el partido verde ya él lo venía pensando de hacía mucho antes ¿no? y que lo venía diciendo no es que solamente quedó en la anécdota sino que venía haciendo cosas y bueno se sumó esto ciertamente le amargó dice el texto pero por tal decisión esta decisión ¿no? de tacharlo de la posibilidad de ser un representante parlamentario del norte de Ringwestfalia dice ¿no? que esto lo amargó pero continúa diciendo el texto por tal decisión se siente aún más impulsado a reforzar sus actividades para aquella plástica que cada vez más se ha ido desarrollando hacia el verdadero centro de su doctrina la Universidad Libre Internacional aquí aparece por primera vez entonces ya concretamente este asunto ¿no? esta idea que bueno acá aparte se nombra como doctrina ¿no? la Universidad Libre Internacional a ver qué nos dice el autor continúa diciendo el punto de partida para Beuys es el hecho de que la Academia Nacional de Arte de Düsseldorf no tiene el espacio suficiente lo que ni siquiera es discutido por los adversarios de Boy dentro del claustro de profesores ¿no? no tiene espacio para contener lo que para Boy será esencial en el cambio de la sociedad que era la producción de profesores es decir el moldeo el moldear para decirlo mejor perdón el poder moldear a los alumnos como profesores de arte que luego van a ser el eje alrededor del cual se va a formar en todo el resto de las materias de formación a los niños y a los adolescentes en los niveles primarios y secundarios previos a la universidad y que va a ser la forma en ir moldeando ¿no? en esto de la plástica social ir moldeando la sociedad en futuras generaciones ¿no? al paso de las generaciones en los años venideros en este caso entonces por esto era lo que luchaba Boy decía dejemos entrar a la totalidad de las personas que quieran estudiar arte porque estos son los profesores que vamos a tener como ejes para la renovación social estas son las personas que necesitamos formar más que ninguna otra digamos primero nos concentremos en esto y después nos concentremos en formar a profesores de matemáticas a profesores de ciencias naturales de literatura de biología o de lo que fuere digamos ¿no? primero nos concentremos todos los recursos que tenemos los apliquemos a poder formar profesores de arte porque esto va a ser el eje alrededor del cual deben girar los planes de estudios para poder modificar la sociedad digamos ¿no? a través de estos alumnos moldeados bajo una ideología de creatividad que puedan ¿no? modificar cada uno haciendo lo que sea que les toque hacer en la vida lo social común como la academia ¿no? y tanto el Estado también le ha dicho ¿no? en su momento varias veces le ha dicho ¿no? no es una cuestión de voluntad esto es una cuestión de recursos nosotros no tenemos los recursos suficientes para que todo aquel que quiera ingresar a estudiar artes puede ingresar y no vamos a destinar los recursos de otros de otras casas de estudio para el arte como usted pretende Joseph Beuys porque esa no es nuestra política nuestra política no está pensando como usted que el arte va a ser el eje de los próximos de los próximos planes de formación digamos ¿no? nosotros no tenemos esa idea nosotros tenemos otra idea que sigue siendo más o menos la misma que siempre fue que el arte está a la par de todas las otras materias y si no por debajo incluso ¿no? esto que también decía ahí el autor que el arte servía para para que los alumnos no hicieran absolutamente nada productivo y que fuera solo un espacio de recreo ¿no? un poco lo que lo que el autor viene contándonos y también Beuys dice ¿no? que desaprovechado que está algo que podría ser el eje y el centro en torno a estimular la creatividad de los seres humanos para que desde ahí se den los cambios radicales que necesitamos para vivir mejor digamos entonces en ese sentido bueno la academia le dice bueno nosotros no tenemos los recursos y usted lo que nos dice ante esa respuesta que le damos es que ocupemos los recursos de las otras escuelas que enseñan otras materias que forman a otros profesores y nosotros le decimos no no podemos sacarle los recursos a las otras escuelas a las otras universidades porque no es nuestra idea la misma que la suya entonces Boyce lo que dice es si no tienen los recursos entonces armemos creativamente algo con los pocos recursos que tengamos porque si no esto termina siendo una cuestión de gestión de recursos y no es esa la cuestión digamos ahí es cuando empiezan los chispazos fuertes que terminan después de varias situaciones muy complejas y de la creación por ejemplo del partido alemán de los estudiantes o el partido de los estudiantes alemanes termina con muchas ideas que van mucho más allá de la academia que ya lo hemos visto en el capítulo anterior también tienen que ver con modificar la sociedad en general bueno que terminan con el despido de Boyce con sacarlo correrlo del lugar de acción y de poder que tenía dentro de la academia y en ese caso que tenía dentro del estado entonces Boyce dice aquí claramente el punto de partida para Boyce para esto de la universidad libre internacional es el hecho de que la academia nacional de arte de Düsseldorf no tiene el espacio suficiente lo que ni siquiera es discutido por los adversarios de Boyce dentro del claustro de profesores o sea no se ha movido la academia no tiene ganas de moverse y sigue diciendo lo mismo nosotros acá podemos formar un cupo X de alumnos y el resto de los aspirantes no entran digamos Boyce sigue sin estar de acuerdo con eso porque esencialmente ese es el punto de partida de su renovación social entonces está pensando a partir de esto alternativas para poder empezar a formar a todos los que quieran ser profesores de arte continúa diciendo el texto en algunos escritos para la conferencia perdón sí perdón perdón continúo en algunos escritos para la conferencia Boyce ya abogó a principios de 1971 por el plan de una escuela superior libre para él se trata en primer lugar de la igualdad de derechos para terminaciones libres con examen de estado con lo cual los estudiantes son muy libres de hacer un examen oficial siempre modificando el plan de estudio y de trabajo en la escuela superior libre este proyecto de Boyce previo así lo quiere el profesor no oficial Joseph Poise donde solo enseñan profesores libres no oficiales que bajo su propia responsabilidad firman los certificados de capacidad que entregan a sus estudiantes es decir arma un estadio paralelo todo de algún modo oficial a partir de lo no oficial a partir de él ser un profesor no oficial recordemos que incluso habiendo sido ya despedido de la academia Boyce sigue diciendo yo sigo siendo profesor de la academia y sigue asistiendo por ejemplo cuando no le corresponde cuando ni siquiera debería estar ahí sigue asistiendo a por ejemplo algunas reuniones nos ha contado el autor en este capítulo y también en el capítulo anterior sigue asistiendo a reuniones en las que los profesores se reúnen dentro de la academia a discutir por ejemplo programas de estudio planes de estudio y Boyce aparece como un profesor más cuando no es ya profesor cuando ya no tiene ninguna relación con la academia cuando ha sido echado ha sido expulsado ha sido despedido a partir de un enorme escándalo y se aparece ahí a dar sus opiniones como un profesor más hasta el punto de que genera tanto disturbio con sus opiniones que nos cuenta aquí en una ocasión estas reuniones para llegar estos claustros para llegar a ciertas decisiones importantes dentro de los planes de estudio de la academia se tiene que disolver o sea no pueden seguir la reunión la tuvieron que cortar tuvieron que dejar la reunión para otro momento hasta que hasta que Boyce desapareciera y no volviera a aparecer digamos porque con Boyce no se podía llegar a ningún acuerdo y generaba tal disturbio que ninguno de los demás podía tampoco llegar a ningún acuerdo entre sí digamos o sea en ese sentido Boyce está trabajando con esta idea de que él sigue en lo oficial digamos que él sigue la academia sigue formando artistas con sus adeptos y con sus personas no allegadas artistas que van a ser profesores de los nuevos sistemas de educación alrededor del arte y a esto todo lo está haciendo de manera no oficial pero con una idea de oficialidad digamos o sea él siempre sigue teniendo la idea de oficialidad entonces está planteando todo esto que es muy complejo muy complejo porque recordemos no es cualquier persona Boyce cuenta con el apoyo internacional para todo este tipo de cosas desde el arte entonces todo esto que está proponiendo tiene legitimidad absoluta y tiene legitimidad además relacionada con movimientos a los que él ha pertenecido como fluxus o movimientos que vienen desde atrás también empujando sobre ciertas disciplinariedades no oficiales incluso algunas que terminan siendo oficiales como fue la Bauhaus pero también se refiere por ejemplo a movimientos como el dadaísmo entonces se mezcla todo es como una especie de enorme mezcla de distintos elementos muchas veces además muy distintos entre sí pero que Boyce está complementando de todas las maneras posibles para llevar a cabo lo que está interesado en que suceda continúa diciendo el concepto continúa diciendo el autor el concepto pedagógico de la escuela superior libre a la que debe agregarse un centro internacional de comunicación se basa en aquel concepto antropológico del arte inspirado por Rudolf Steiner en Boyce con cuya ayuda interpreta Boyce con la ayuda de aquellas ideas de Rudolf Steiner su pensamiento y actuación como labor en la realización de la plástica social acá otra vez las ideas de Rudolf Steiner resaltadas subrayadas en estas ideas en estas puestas en prácticas de estos experimentos sociales de Boyce básicamente continúa diciendo las dos ocupaciones continúa diciendo el texto del autor perdón las dos ocupaciones de la secretaría en 1971 y en 1972 las dos ocupaciones ilegales de la secretaría de la academia de bellas artes de Düsseldorf con las cuales forzó Joseph Boyce la admisión de numerosos candidatos al estudio que habían sido rechazados o sea candidatos a estudiar a ser estudiantes y que habían sido rechazados por cupo y con lo cual llama la atención hacia las malas condiciones de estudio de la academia de Düsseldorf o sea además de todo a lo que se presta atención es a lo que Boyce decía bueno ¿por qué un cupo tan pequeño? ¿por qué con tantos recursos que la ciudadanía está generando a partir de sus aportes ¿no? al Estado ¿por qué hay un cupo tan pequeño para esto? bueno sobre eso se llamó mucho la atención o sea eso también fue algo del escándalo que el Estado no quería ¿no? que Boyce generara ¿no? porque Boyce era realmente una persona muy atractiva en ese sentido llamaba mucho la atención y se lo escuchaba en lo que decía aunque a veces eso terminaba siendo objeto de risa digamos ¿no? por lo menos en esa época en la primera época cuando no era todavía ese artista que ya todo lo que decía se tomaba en serio entre comillas ¿no? o nadie se animaba a decir que que no a decirle que no continúa entonces diciendo el texto retomo aquí las dos ocupaciones de la Secretaría en 1971 y en 1972 con las cuales Boyce forzó la admisión de numerosos candidatos al estudio que habían sido rechazados y con lo cual llama la atención hacia las malas condiciones del estudio en la Academia de Dusseldorf no significan para Boyce otra cosa que la consecuencia necesaria de su riguroso concepto pedagógico que ve confirmado mediante la rescisión inmediata de su contrato de trabajo y el proceso del tribunal laboral Boyce sabe muy bien lo que se hace en esto se justifica moralmente su intervención o sea Boyce está sabiendo bien lo que está haciendo lo que se está haciendo desde el Estado ¿no? algo que hemos venido viendo también en los capítulos anteriores Boyce sabe jugar en las esferas altas de discusión política de determinación de planes de estudios de determinación de sociedad de determinación de cultura etcétera Boyce sabe jugar en las grandes esferas entiende cómo se juega cómo se plantea cómo se planifica y desde ahí es que propone todo esto ¿no? y a esto siempre lo hace ¿no? en esta calidad que también hemos podido ver en capítulos anteriores desarrollada más profundamente en torno a lo ético y específicamente en él a lo moral continúa diciendo el texto aquí del autor de esta biografía esto lo relaciona también con los mecanismos del mercado del arte que es cuestiona a su manera con ocasión del mercado de arte de Colonia en una feria de arte en septiembre de 1970 junto con los artistas H.P. Alberman y Wolf Bostel ¿no? y en este caso el galerista Helmus Riewelski leo como está escrito protesta ¿no? Boyce en esta ocasión en una carta abierta contra el desarrollo y cada vez más consolidado monopolio de ventas que la unión de marchantes progresistas alemanes se ha arrogado y que ha sido fomentado por la administración municipal de Colonia desde hace ahora cuatro años dice Boyce entre otras cosas mediante la sesión gratuita de galerías y de las salas de la unión de arte esto es lo que Boyce plantea en este panfleto ¿no? que bueno que junto digamos a artistas como Halberman Wolf Bostel Wolf Bostel perdón y en el ámbito ¿no? de galerías porque esto es una feria de galerías acompañado por Helmut Riewelski ¿no? este galerista Boyce expone ¿no? panfleteando y también como objeto de arte porque también estas cartas aparecen firmadas ¿no? para la venta una carta abierta ¿no? contra el desarrollo y cada vez más consolidado monopolio de ventas de arte ¿no? o sea es una carta que critica desde la feria desde una feria de arte a la propia institución en torno a lo que el Estado a lo que al Estado le corresponde de esa institución o sea el Estado es un propulsor de esta feria de arte en Colonia y entonces Boyce dentro de la feria de arte de Colonia critica duramente al Estado y a la feria de arte de Colonia ¿no? o sea es esta idea misma que siempre tuvo y que pudimos ver en torno a la academia de ir minando adentro mismo de las instituciones para que cuando las instituciones dan pasos en falso exploten bombas que dejan al descubierto todo el sistema burocrático ¿no? y de intereses que por supuesto nunca van al menos en la voz de Boyce en pos ¿no? del bienestar común digamos del bienestar popular del bienestar comunal sino que van a favor de una elite algunos pocos ¿no? funcionarios específicamente lo que él ha dicho también en este capítulo ya a estos funcionarios de partidos ¿no? de partidos políticos entonces bueno vuelvo a leer esto ¿no? voy a leer esta otra vez lo que dice este panfleto esta carta en realidad perdón esta carta abierta que bueno se reparte panfleteándola también que dice esta carta abierta contra el desarrollo y cada vez más consolidado monopolio de ventas que y ahí cita lo que dice la carta la unión de marchantes progresistas alemanes se ha arrogado y que ha sido fomentado por la administración municipal de Colonia desde hace ahora cuatro años entre otras cosas mediante la sesión gratuita de galerías y de las salas de la unión de arte ¿no? o sea Colonia tiene entonces este plan de inversión sobre galerías de arte a quienes les da espacios seguramente gratuitos o con con quitas de impuestos y a su vez les provee un ámbito estatal de exposición ¿no? que donde se realiza esta feria privada para la venta de arte ¿no? que no va hacia que las ganancias no van hacia el Estado que las ganancias van hacia los privados ¿no? hacia esta unión de marchantes ¿no? de marchantes hasta ahí entonces la cita y continúa diciendo el autor de esta biografía en el día de la inauguración Boyce y sus compañeros de lucha están ante la puerta cerrada de la galería de arte y golpeando con pequeños objetos los vidrios de las ventanas pidiéndole entrada que le es concedida poco después unos meses más tarde más tarde perdón el 10 de febrero de 1971 publica Boyce apoyado esta vez por Erwin Herrich y Klaus Staek leo como está escrito un llamamiento contra el mercado de arte de Colonia que encuentra amplia difusión en la escena internacional del arte ¿no? otra vez algo pequeño que empieza en una en una situación pequeña esta vez específicamente relacionada con el arte pero en torno a una situación de la democracia ¿no? en torno a una situación de la distribución de recursos en torno a una situación de la utilización de los espacios de los espacios populares de los espacios públicos algo que empieza muy pequeño Boyce lo empieza a llevar cada vez más grande y lo termina instalando en el mundo internacional del arte donde en esta escena en la escena internacional del arte esto por supuesto como todo lo que Boyce está haciendo tiene mucha repercusión y más allá de muchas contrariedades o de que se generan controversias valga de algún modo la redundancia tiene mucho apoyo ¿no? obtiene mucho apoyo continúa diciendo el texto en esa proclama se pide un mercado libre de arte una feria de productores libres esto que llega al mundo internacional del arte y que tiene tanto apoyo ¿no? lo que está pidiendo en esto que llega ¿no? en este panfleto digamos que llega es eso que Boyce está pidiendo un mercado más libre para el arte y una feria de productores libres no regidos por ejemplo por gobiernos y marchantes que hacen negocios por fuera de la idea de estado democrático digamos Boyce introduce continúa diciendo el texto inmediatamente esta idea en su concepto en pros de una escuela superior libre habla de dos niveles el nivel de escuela y el nivel de presentación que imagina como una documenta permanente es decir como un foro para la presentación de arte de todo el mundo que allí debe ser también vendible enseñar aprender exponer proporcionar un fluido intercambio entre las disciplinas o sea esto es lo que Boyce está proponiendo entonces ¿no? o sea una especie de fusión entre la idea de escuela la idea de mercado la idea de sistematización de todo eso a partir de una especie de institucionalidad y está con esto ¿no? buscando una relación final que tiene que ver con su pedagogía ¿no? continúa diciendo el texto nuevamente sorprende lo consecuente de su proceder dos puntos dos semanas después de la para la el todavía fácil primera ocupación de la Secretaría de la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf el 1 de noviembre de 1971 funda Boyce el comité para una escuela superior libre es decir vuelvo a leer porque es raro aquí el texto ¿no? nuevamente sorprende lo consecuente de su proceder del proceder de Boyce ¿no? dos semanas después de la primera ocupación de la Secretaría de la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf en este caso ya el 1 de noviembre de 1971 Boyce funda el comité para una escuela superior libre es decir que esto viene de la primera instancia ¿no? esto se está desarrollando y se estuvo cocinando en la cabeza de Boyce en la primera instancia de intervención de tomar la Secretaría con sus alumnos que recordemos es la primera instancia que se relaciona directamente con la creación del partido estudiantil alemán el partido de los estudiantes alemanes ¿no? que a su vez está relacionada con el evento ¿no? de la protesta estudiantil en Berlín donde uno de los estudiantes que estaban protestando es muerto digamos es este bueno lo reprimen y termina muerto ¿no? termina muriendo y esto a su vez por fechas ¿no? por la época está en relación con las revueltas de los estudiantes que desembocan finalmente en el mayo francés por ejemplo ¿no? o sea esto está en un contexto en el que Boyce está proponiendo esta escuela ¿no? esta esto libre ¿no? esta escuela superior internacional libre la está proponiendo en el marco también de toda esta situación que estaba pasando en Europa en general ¿no? que tenía o había tenido ¿no? su digamos años atrás esto que Boyce está diciendo es el primero de mayo de 1972 estoy leyendo bien perdón no en el 71 el primero de noviembre perdón el primero de noviembre de 1971 y dos años atrás teníamos el mayo francés digamos ¿no? tres años atrás perdón estoy haciendo bien la cuenta tres años atrás teníamos el mayo francés entonces estamos hablando de que lo que Boyce está proponiendo es algo que estaba sucediendo en el espíritu del tiempo de esa época al menos en esa región ¿no? que podemos entender que es los Países Bajos es Francia es alguna alguna zona del Reino Unido Alemania y en algunos aspectos algunas instancias que no tuvieron realmente posibilidades ¿no? como pueden haber sido las de Italia o las de España ¿no? pero todo eso estaba ya en un caldo de cultivo regional europeo que estaba de alguna forma llevándose a cabo y que Boyce estaba repercutiendo a partir de eso y con eso en Alemania ¿no? entonces vuelvo a leer esto el primero de noviembre de 1971 funda Boyce el comité para una escuela superior libre luego continúa diciendo el texto recorre los distritos alemanes y habla también fuera de Alemania en museos galerías y centros culturales sobre sus ideas acerca de la enseñanza sobre el concepto ampliado del arte y pronuncia conferencias sobre los problemas políticos de la sociedad europea hoy en este caso por ejemplo en Nápoles donde su discurso digamos va sobre y ahí lo pone entre comillas el autor arte igual a ser humano ¿no? esto bueno también lo habíamos visto anteriormente que Boyce ya en ese momento como era un artista que empezaba a viajar por Alemania y fuera de Alemania va haciendo esto en distintos lugares que luego le sirven ¿no? en la documenta de Kassel y para la segunda toma donde es expulsado de la academia todo esto que había hecho le sirve en su trascendencia y la importancia que había adquirido en otros países en otras ciudades ¿no? por ejemplo como Nápoles le sirve para que ciertos personajes influyentes del mundo del arte expresen su apoyo abierto y públicamente para que se reconsidere ¿no? ese despido y se lo retome otra vez como profesor de la academia aquí entonces dice que esto del concepto ampliado del arte lo pronuncia entonces en conferencias sobre los problemas políticos de la sociedad europea hoy por ejemplo en Nápoles sobre algo que él llama arte igual a ser humano ¿no? en Krefeld y en Essen por ejemplo ahí habla de esto de arte igual a ser humano estas son las conferencias que da en Krefeld y en Essen esto es en el caso en Alemania y en Roma por ejemplo discute ¿no? en una discusión pública con el pintor italiano Renato Gutuso sobre el tema socialismo democrático libre también el primero de mayo de 1972 el día del trabajo barre la plaza Karl Marx en Berlín Oeste eso también lo hace ¿no? en torno a estos accionismos y dice resiste dice el autor resiste el estrés de 100 días de información dadas en la documenta 5 en Kassel luego también organiza en el día de la clausura de esta documenta un combate de boxeo en favor de la organización para la democracia directa mediante presbiscito una acción que se da como cierre de la documenta y sufre tras la segunda ocupación de la secretaría de la academia en Düsseldorf el 10 de octubre la rescisión inmediata súbita de su contrato como profesor de la academia y aún encuentra tiempo para exposiciones normales pone entre comis el normal es el autor en Amsterdam Belgrado Nápoles Roma Düsseldorf Milán Darmstadt Hannover y Bonn o sea un voice que en este periodo de tiempo hace todo esto entre otras cosas entre otras cosas luego continúa diciendo el autor en realidad el autor lo que está haciendo valga aclararlo por ahí ampliar el autor lo que está haciendo es darnos un panorama de dónde en qué contexto de actividad profesional de voice se está dando esta propuesta de lo que va a terminar siendo esta esta universidad libre internacional o sea voice está arrancando por acá este proyecto lo está arrancando años antes y lo está arrancando en toda esta complejidad de difusión de sus ideas a través de charlas discusiones exposiciones proyectos específicos proyectos instalativos panfletos participación política etcétera ¿no? tomas escándalos ¿no? tomas de la secretaría escándalos etcétera ¿no? continúa diciendo el autor el autor de esta biografía luego el 27 de abril de 1973 se realiza la fundación de la asociación para el fomento de una y aquí nombra así ¿no? escuela superior internacional libre para creatividad e investigación interdisciplinar esta asociación continúa diciendo el autor que habrá de servir de base para la futura fundación de la universidad libre de la cual ¿no? su rector fundador es Joseph Bois se propuso como objetivo inmediato o sea se propuso como un objetivo a llegar ¿no? a cumplir como objetivo inmediato solucionar la aguda carencia de espacio de la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf para los interesados ¿no? para los aspirantes a ingresar como estudiantes de artes en negociaciones con la administración municipal continúa diciendo el texto deberá realizarse el plan de Bois que ya existía desde hacía mucho tiempo este plan de utilizar para fines de enseñanza las dependencias del antiguo mercado que estaban vacías ¿no? valga ahí lo que Bois también juega ¿no? en torno a este ir y venir que vamos viendo en este capítulo en esto que estamos leyendo en este audio hoy en estas lecturas digamos este juego que Bois va haciendo constantemente entre lo disciplinar el mercado la idea de institucionalidad la idea de Estado la idea de democracia la idea del mundo del arte ¿no? todo este juego que Bois insisto con mucho conocimiento de las grandes ligas ha puesto todo en un tablero y está haciendo jugar entre sí donde él es una pieza más de ese juego y donde él es el que mueve las piezas del juego ¿no? donde podemos decir además él se mueve a sí mismo ¿no? dentro del juego continúa diciendo el texto además la asociación siempre en el sentido de la doctrina boiciana quiere conseguir una apertura de la universidad incluso para disciplinas no artísticas la dirección de la asociación está formada por hombres ilustres el primer presidente es Klaus Staec abogado político y más tarde uno de los más celosos editores de las publicaciones de Bois el también políticamente influyente pintor profesor George Mainstermann vamos a ver cómo se escribe será el vicepresidente el director de escritos será el inventor de la burbuja de arte el periodista y confidente de Bois Willy Bongard leo también cómo está escrito además están los profesores dentro de esta asociación los profesores colegas de Bois de la academia de Düsseldorf Erwin Herich Gerard Richter y Walter Warnach así como los directores del museo Paul Wember el museo en Krefeld y Eugen Thiemann en Dortmund bueno muchas personalidades en ese momento ya importantes pero después de muchísima trascendencia o sea Bois está armando esto con personalidades con personajes con personas realmente interesantes importantes influyentes etcétera o sea Bois tiene un equipo que podemos decir es de primera de primera línea para esta propuesta y lo es de primera línea ya en este momento con el tiempo esto además en cada o por lo menos en la gran mayoría de los casos va a tomar mucha otra va a tomar una dimensión mayor digamos porque cada en muchos de estos casos tal vez uno de los más conocidos mundialmente sea el caso de Gerard Richter vamos a ver que se transforman en artistas mundialmente reconocidos y mundialmente importantes a la hora de determinar cierta manera ¿no? del arte en torno a aquello que hemos venido llamando como lo alemán ¿no? en un manifiesto continúa diciendo el texto aprobado por el presidente ¿no? para la fundación de la Universidad Libre Internacional se dice entre otras cosas dice la creatividad no está limitada a aquellos que ejercen una de las artes tradicionales e incluso en estos no se limita al ejercicio de su arte hay en todos un potencial de creatividad que queda cubierto por medio de la agresión de la competencia y del éxito la agresión de la competencia y del éxito el descubrir investigar y desarrollar este potencial debe ser tarea de la escuela hasta ahí entonces la cita continúa diciendo el autor el autor de este texto en esta universidad de Bois que como continuamente asegura el maestro y sus compañeros de lucha no es ninguna escuela privada de Bois cabe aclarar se trata sobre todo de reactivar los valores vitales sepultados bajo la indiferencia la rutina la decepción la agresión la guerra la violencia la destrucción del medio ambiente y ciertamente en el creativo intercambio de energías con igualdad de derechos entre profesores y alumnos vamos a volver a leer esto porque es muy importante en esta universidad de Bois esta universidad libre internacional que como continuamente aseguran el maestro Joseph Bois y sus compañeros de lucha o sea todos estos personajes sumamente importantes que lo acompañan no es ninguna escuela privada de Bois o sea esto no se trata de una escuela privada o de un proyecto que otra vez podría ser enmarcado o dado dentro del arte esto se trata de un proyecto que va a la búsqueda de oficializarse como una de las academias que enseñan arte dentro de la estructura de formación del Estado digamos esto no quiere ser una escuela privada una escuela que enseña a partir de un capricho de su fundador de Joseph Bois entonces como no se trata de una escuela privada dice se trata sobre todo de reactivar los valores vitales sepultados este proyecto trata de reactivar los valores sepultados bajo la indiferencia la rutina la decepción la agresión la guerra la violencia la destrucción del medio ambiente todo esto que lo está diciendo en general pero por supuesto además lo está diciendo en torno específicamente a la academia a la academia de bellas artes de Düsseldorf y a las academias en general y también al Estado Alemán a la cultura en ese sentido en el Estado Alemán respecto a la formación de los artistas de los artistas profesores de arte continúa diciendo con igualdad de derechos entre profesores y alumnos o sea plantear todo esto siempre con esa idea la idea que él tenía y que ya lo hemos visto en capítulos anteriores también que decía claramente bueno yo soy un alumno más Bois decía soy uno más somos todos iguales cosa que también hemos visto nunca sucedió aunque aunque de alguna manera haya funcionado así pero nunca sucedió que eso fuera real el plan de enseñanza continúa diciendo el texto el texto aquí en esta biografía prevé junto a las puras asignaturas de arte otras disciplinas intermedias por ejemplo teoría del conocimiento comportamiento social solidaridad crítica de la crítica crítica de arte teoría de la literalidad teoría de los sentimientos eso me parece maravilloso de resaltar aquí bueno también es es como es también de señalar en la versión en inglés por ejemplo de este libro vamos a empezar a hacer un paralelo también con las traducciones la versión en inglés de este libro que digamos es la traducción al inglés de este libro esta palabra cuando uno analiza a ver cómo funciona en inglés y cómo funciona aquí tiene un doble juego porque tiene tanto que ver con sentimientos como con sentido entonces hay algo de los sentidos pero también del sentido o sea de una especie de dirección y también de los sentimientos que también tiene que ver con lo sentimental o sea con algo de sentido pero de razonado del sentimiento consciente vale decir todo esto porque aquí en este juego es en el que Boyce está recordemos que Boyce es un hábil es un hábil propulsor y puede hábilmente establecer con las palabras verdades o lo que en verdad resulta como verdadero de ciertas cosas que él usa a su antojo digamos entonces acá las palabras son muy importantes porque como esto ¿no? de decir un partido un partido político no es un partido político es escultura ¿no? ese tipo de juegos de palabras llevan a Boyce al lugar donde está en este momento para proponer esto ¿no? entonces cuando propone esto estas palabras que está usando Boyce las está usando en torno a lo que está pensando se viene en torno a esto que del futuro viene a decirle aplique señor Boyce aplique muy bien las palabras porque en el futuro hay mucho por hacer y en el futuro usted está haciendo ya mucho entonces aplique bien las palabras porque estas palabras van a verse determinados muchos proyectos por venir ¿no? entonces acá es muy importante y es bueno mi posibilidad no es la de comparar por ejemplo en esta además de los libros que existen ¿no? aquí que tenemos en la biblioteca Fabio de Camoz en esta colección de libros dentro de la fundación La Bomba de Miel aquí tenemos estas dos versiones la versión de este libro de Stakelhaus en español que es la que estamos leyendo y la versión en inglés ¿no? entonces que son los dos idiomas al menos en que he encontrado estos libros disponibles y accesibles son las dos versiones que puedo cotejar ¿no? porque la versión en alemán la verdad no puedo hacerlo porque no entiendo en profundidad ni siquiera diría yo que cerca ni por cerca de eso entiendo la complejidad del idioma alemán y del uso de la palabra ¿no? del uso de la palabra en relación a los conceptos en cambio con el inglés y el español puede hacerse puedo hacer algún tipo de comparativa ¿no? generar alguna comparación en torno a pensamiento y de concepto y acá bueno vemos que estas palabras son muy complejas ¿no? entonces por ejemplo esto teoría de los sentimientos es teoría de los sentimientos teoría de los sentidos teoría de lo sentimental teoría todo esto podría ser ¿no? y es en realidad una transversalidad de todas estas posibilidades que se podrían armar como un círculo ¿no? alrededor de algo vacío que ese es el asunto ¿no? lo que entre muchas palabras queda sugerido sin palabra ¿no? Boyce trabaja mucho con eso que por supuesto es una una herramienta postestructuralista por digamos algo muy conocido ¿no? entonces Boyce lo que hace es rodear un vacío con muchos sentidos para que ese vacío cobre una forma que no tiene manera de expresarse más que a través de todo lo que lo rodea ¿no? entonces acá estas palabras que él usa son en esa dirección vuelvo a leer ¿no? vuelvo a leer y continúo leyendo porque hay más de lo que propone ¿no? de estas disciplinas intermedias retomo el plan de enseñanza no de esta universidad libre prevé junto a las puras asignaturas de arte otras disciplinas intermedias por ejemplo teoría del conocimiento comportamiento social solidaridad crítica de la crítica crítica del arte teoría de la literalidad teoría de los sentidos o de los sentimientos representación teatro presentación también continúa diciendo el texto se prevén institutos para ecología y ciencia de la evolución en algunas observaciones de este plan de enseñanza George Meisterman que como profesor perdón que como profesor de academia en Düsseldorf y en Karlsruhe lo voy a leer como se escribe como se escribe Karlsruhe durante varios años tuvo experiencias decisivas y aludió a los peligros de este proyecto en torno al progreso técnico caía a menudo en depresiones físicas y psíquicas porque el individuo casi no está en condiciones de mantenerse abierto frente a sus propios contenidos aquí continúa diciendo el texto quiere intervenir en la universidad libre se trata pues de liberar de su aislamiento a las personas de actividad creativa que como seres humanos los más sensibles prefieren emigrar interiormente hacia un contacto que se basa en equívocos Meisterman sabe que y dice el estado de las escuelas de arte no es tal que a partir de ellas se produzca una integración de los artistas en la sociedad por eso la academia libre esta escuela libre esta universidad libre quiere profundizar en el vasto aspecto de la vida del individuo como también en la sociedad en su acción recíproca y en este sentido ver en primer término la cuestión del comportamiento social bueno acá vemos claramente no cuáles son los perfiles de estos personajes estas personas estos influyentes profesores académicos y demás profesionales que están con voice trabajando este proyecto pero también vemos que son todos de un perfil volvemos en general más allá que muchos de ellos no se consideraban como tal pero son de un perfil muy boiciano digamos o sea muchos críticos han muy maliciosamente nombrado como personas muy afectadas negativamente dicho eso afectadas vamos a decirlo con todas las letras afectadas por la locura o sea especies de locos estos que rodeaban a voice especies de locos afectados por sus propias experiencias personales que trataban de reparar de sanar de curar esas experiencias las heridas que han causado esas experiencias a través de participar de un proyecto igualmente loco de la universidad libre la universidad libre internacional que promovía voice por supuesto que esto queda a digamos hay que investigarlo de muchas maneras de muchas maneras de acuerdo a cada quien y de acuerdo a lo que donde se sitúa el punto de vista para poder analizar estos personajes estas personas estos profesionales que acompañaban a voice bueno yo diría que en la gran mayoría de los casos es posible decir de ellos de los casos los casos